No hubo una aclaración en completo silencio. Así se fue la familia de Emelin de la comisaría de carabineros en Licantén. Hermetismo total luego que saliera a la luz un nuevo antecedente, igual de terrible que su actual desaparición y secuestro. La menor habría sido víctima de abusos por parte de un tío hace dos años. Se logró también tomar la decisión de acusar a esta persona y próximamente probablemente se ventila un juicio oral público donde buscaremos obtener una sentencia condenatoria. Los antecedentes fueron entregados a Fiscalía el 2016 por el Colegio de Emelin, una versión ratificada por el director del Liceo, Augusto Santelices Valenzuela. Época donde la menor bajó su rendimiento escolar y su comportamiento cambió bruscamente. Su madre ya sabía sobre los abusos. Y se le preguntó por qué no se había, ella no había hecho la denuncia. Y la frase que resuena en mi cabeza, que fue la que la psicóloga me manifestó, es que ella quería evitar problemas familiares. Y yo fui, así es lo he manifestado y lo repito durante estas cámaras. Una historia que se articula al presente y que se entrelaza con el extravío de la menor. Su captor, José Navarro Ladé, estuvo en la cárcel cinco años por un delito de abuso sexual. La familia de Emelin también conocía esa historia. Hubo fuertes encontrones y reproches antes del secuestro. A veces por decirle las cosas que le decíamos que ya estaba preso, todas esas cosas, a lo mejor el hombre se sentía mal y por eso quería hacer todo lo que quería. ¿Una especie de venganza? Claro, de venganza entiendo yo, porque a veces se lo retamos también. Pero aún así creyeron sus historias, hechizos y brujería. El hombre de 31 años por meses analizó a sus futuras víctimas, una persona narcisista como destacan en el perfil manejado en la investigación. Por eso busca gente de conocimientos inferiores para poder persuadirlos de alguna manera, manipularlos y conseguir lo que él busca en el fondo. Que es esta necesidad, esta pulsión de índole sexual. Es la principal motivación para capturar a Emelin, un hombre que no es desconocido para ella. Siempre tuvo un contacto directo con el individuo cada vez que aparecía en la casa de sus abuelos. Dentro de su discernimiento como niña de 10 años, y entendiendo que está al lado de un brujo, como se le señala, es probable que ella esté colaborando de alguna manera por temor. Mientras la búsqueda continúa en un radio que se amplió otros 3 kilómetros y que involucra un compromiso por redes sociales, Leonardo Farcas ofreció 10 millones de pesos a quien encuentre a la menor. Una complicación porque pueden salir algunos antecedentes nuevos o falsos, o algún intento por poder tener esta cantidad de dinero. Un caso ya de interés nacional y que por cinco días ha tenido un trabajo arduo, pero que aún no entrega luces, del paradero de Emelin y su secuestrador.